Bienvenidos, ahora vamos a hablar sobre los mamíferos Como características principales, los mamíferos son vertebrados amniotas, homeotermos, regulan su temperatura, presentan pelo y tienen glándulas mamarias La mayoría son vivíparos, con una excepción, se conocen aproximadamente 5500 especies, son grupos bastante diversos y de amplia distribución Y por su gran adaptabilidad ocupan todos los hábitats Y además presentan una variedad de dietas alimenticias Aquí vemos una gráfica con la clasificación de todos los mamíferos, bueno de la mayoría de los mamíferos Aquí tenemos otra Igual aquí vamos a hablar un poco sobre el sistema óseo Esto nos sirve para el momento de hacer la clasificación biológica Tenemos algunas adaptaciones de la parte ósea dependiendo de la actividad a la cual se dedican Por ejemplo, vemos fácilmente que el humano tiene otras características muy diferentes a las demás En todo caso depende de la actividad a la cual se dedica Por ejemplo, el murciélago tiene las mismas piezas óseas pero de diferente porte Igual la estructura interna, lo que se refiere al sistema digestivo es diferente Depende del hábitat en el cual se desarrolla La reproducción normalmente está por cortejos, rituales de apareamiento Los mamíferos son de fecundación interna Vivíparos Y normalmente todos tienen cuidado parental Las amenazas, tenemos varias de ellas 80 especies extintas han ocurrido en el último milenio La sobreexplotación de la tierra, la destrucción del hábitat, la fragmentación Y la introducción de especies exóticas han favorecido esto Y sobre todo la presión humana Y la UICN publica que hay como mil especies en peligro de extinción Bueno, eso es todo, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión